Y este caso en el de Sinovac tenemos la evidencia de Sinovac mismo que nos mandan las pruebas de que la vacuna no pierde su potencia, puede estar hasta más de siete días a 25 grados centígrados y sigue teniendo la misma potencia. También hacen el examen a 10, a 14 días, 10 también mantiene y en el día 14 es cuando empieza a perder algo de su potencia a 25 grados. La temperatura por la que estuvieron en estos tres estados nunca pasaron del 12, del 13 grados y fueron menos de una hora, dos horas. Entonces, el día de hoy también se hizo la dictaminación, se ha comunicado a cada una de las entidades que no hay ningún problema para usar estas vacunas, tenemos toda la información y además la evidencia de Sinovac que nos dice que pueden aguantar hasta este tipo de temperaturas más extremas, 25 grados y durante casi 10 días. Entonces, no hay ningún problema, se hizo la dictaminación, estas vacunas se pueden utilizar perfectamente en todas las entidades. Las entidades que habían reportado inicialmente habían sido Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Oaxaca, Campeche, Nuevo León y Tamaulipas. Y en todas ellas se revisaron los datos y en ninguna de ellas hubo un problema a considerar.